Llegas de repente a mi vida y escasamente te conozco, sé de ti Yo no sé qué tengas en la mente, pero te advierto que algo raro pasa en mí Dime de dónde vienes, de qué extraño mundo eres tú Que sin pedir nada cambió, tú te entregas como nadie, le das luz a mis días Intrusa, tan solo es una intrusa, que me ha robado el sueño y le ha devuelto la esperanza al corazón Intrusa, tan solo es una intrusa, que me ha robado el alma Intrusa, tan solo es una intrusa Llegas y me cambias el destino, rompiendo esquemas de la vida antes de ti Sanas con tus manos mis heridas, y con tus labios borras cada cicatriz Dime qué es lo que quieres, no puedo librarme de ti Ya, ya no tengo defensa, y es que eres como nadie, le das vida a mis días Intrusa, tan solo es una intrusa, que me ha robado el sueño y le ha devuelto la esperanza al corazón Intrusa, tan solo es una intrusa, que me ha robado el alma Intrusa, tan solo es una intrusa, que me ha devuelto la esperanza al corazón Intrusa, tan solo es una intrusa, que me ha robado el alma Intrusa, tan solo es una intrusa